¿Qué será? Ahí está De María Paz, sube ya, lo que te envió ¿Qué será? Se regaló María Paz Espera, a ver, a ver No, sí, no, sí ¿Qué será? ¿Qué será te regaló María Paz? A ver ¡Es guay! ¿Qué se regaló María Paz? ¡Ven acá! ¡Mami! ¡Wow! ¡Mira! ¡Un hall! ¡Un hall, hijo! ¡Mira qué bonito! ¡Ya vamos allá! ¿Y esto? ¡Es un polo! ¡Qué bonito! ¿Qué más te regaló? A ver, esto ¿Quién te regaló esto? A ver Para Matthew, de Juan Pablo Y Carolina Tu amiguito Juan Pablo Yo no sé que te regaló Juan Pablo Vamos a ver A ver, rompalo, rompalo Matthew Rompe, a ver Te ayudo, ¿ya? Ahí, ya Te ayudo, hijas ¡Hoy! ¿Qué será? ¿Qué será te regaló Juan Pablo? Yo me contesta esa ¿Quién te has regalado Juan Pablo? ¡Mami! ¿Y qué es? ¡Araña! ¿Hombre araña? ¡Sí! ¿Y cómo se abre? ¡Ay, cómo será! ¡Espera! ¡Ya estuve diciendo! ¡Yo te voy a entregar! ¡Ahí está atrás, papá! ¡Cómo es! ¡Qué! ¡Ay, sí! ¡Mira! ¡Hol! ¡El hombre verde! ¡Y yo come! ¡Vamos a ver otra! ¡Ay, mira! ¡Wow! ¡Mira su regalo de Matthews! ¡Qué le han regalado! ¿Qué es Matthews? ¡Eso! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Y tiene acá su pantalón! ¡Short! ¡Y su polo! ¡Mira! ¡Ay, para Navidad! ¡Que ya no están... ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, sí! A ver, ¿qué será esta cajita? ¿Qué? ¡No, siéntate! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quién lo habla? ¿Quién lo habla? ¡Será! ¿Qué será? ¿Qué va a hacer? ¡Guau, guau! ¡Ah! ¡Mami! Es un... Es un... Rompecabezas de Hombre Araña. ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Anda! Ya, otro. Esto es el regalo de... De Flor para Matius. Es de la tía Flor, su regalo. ¿Qué será de la tía Flor? ¿Qué será de la tía Flor? ¡Guau! ¡Es un carro! ¡Sí, caray! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Ya! ¡Eso es de... ¡Ah! De la tía... Merly. Merly y Carlitos y Garumpi y tía Delia. ¿Qué te gusta de la tía Merly y la tía Delia y Carlitos? ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, mira! ¡Para jugar! ¡Con unas piezas para jugar! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¿Qué más hay? Y esto, mire. ¡Y es un pollo! ¡Muy bien! Y es un pollo que le regaló. ¿Qué más hay para Mathew? ¡Papé! 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 ¡No, eso no es! ¡Ya! ¡Acá! ¡Vamos a ver! ¡Esto! ¡Ah! ¡Esto! ¿Esto quién le regaló? ¿Qué regaló? ¡Acá dice... ¡De mamá! ¡O sea, yo te he regalado esto! ¡Vamos a ver qué será! Su mamá de Mathew le ha regalado esto. A ver, ¿quién será? Las fracas. La pilla está ya muy tranquila. Es una bolsita. ¡Guau! ¡Es un carro rojo! ¡Sí! ¡Guau! ¡Mathew! ¡Y acá! ¡Y acá! ¡Mamá! 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 ¡Pero lo vas a caer si tu papá fue esto! ¡Mamá! Mathew, que lo cuides de este carro. ¿Y esto? ¡Hasta que papá lo saque! ¡Abre el otro! ¡Mamá! ¡Abre esto! ¿Quién regaló esto? ¡Aca dice que Santa traía ese regalo! dice, dice de papá y mamá para Matheus ¿qué será? a ver Matheus, mira abre, abre ¿qué será? abre pues, abre abre esto ¿está lista? sí, 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 le pedí uno sí, abre abre ¿qué será? ¿qué será? ay, estamos sentando está bajando ¿qué será? ¿qué será? ¿qué es? ay, es un camión mira, es un camión amarillo ¿te gusta? sí ¿lo saco de la bolsa? sí a ver, a ver wow un camión un camión grande amarillo qué bonito qué bonito ya ya